sean todos bienvenidos al rezo de la novena a nuestro padre san jose quien es patrono de la iglesia universal y también muy especialmente de la orden agustiniana le damos la gracia a todas las personas que hasta ahora nos acompañan desde la cabina de radionatividad al hacer la novena a san jose nuestro padre en la fe nuestro padre putativo así como lo fue de jesús nosotros que somos el nuevo israel también estamos bajo el cuidado de san jose para que él nos dé el sustento de la fe y el sustento material según el designio y la voluntad de dios esta novena tiene como objetivo hacer que crezca la devoción el cariño y el afecto a san jose para que nos acerquemos así con confianza para pedir su intercesión e imitar sus virtudes ante todo vamos a hablar un poco sobre el papel de san jose en nuestras vidas es importante entender qué papel cumple san jose en la vida de todos los cristianos no es una devoción más es una devoción casi que necesaria especialísima si se quiere ser santo de una forma más fácil podemos valernos de la intercesión de maría nuestra madre pero también de san jose nuestro padre del mismo modo que dios constituyó al otro jose hijo del patriarca jacob gobernador de toda la tierra de egipto para que asegurase el pueblo su sustento así al llegar la plenitud de los tiempos cuando iba a enviar a la tierra a su unigénito para la salvación del mundo designó a este otro jose del cual el primero era un símbolo y le constituyó señor y príncipe de su casa y de toda su posesión y eligió por custodio de sus tesoros más preciosos porque tuvo por esposa a la inmaculada virgen maría de la cual por obra del espíritu santo nació nuestro señor jesucristo tenido ante los hombres por hijo de jose al que estuvo sometido y al que tantos reyes y profetas anhelaron contemplar este jose no solamente lo vio sino que conversó con él lo abrazó lo besó con afecto paternal y con cuidado solicito alimentó a que el pueblo fiel comería como pan bajado del cielo para la vida eterna a jose le podemos llamar siervo bueno y fidelísimo de dios protector de la iglesia de cristo su hijo y esposo casto de la virgen maría madre de dios a quien le debemos una gran y especial devoción después de la devoción a nuestra madre santísima con el corazón en la mano dispuestos a ofrecer esta novena en honor a nuestro padre san jose vamos a iniciar en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oración inicial para todos los días hoy a tus pies ponemos nuestra vida hoy a tus pies glorioso san jose escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón en nazaret junto a la virgen santa en nazaret glorioso san jose cuidaste al niño jose pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz con sencillez humilde carpintero con sencillez glorioso san jose hiciste bien tu labor obrero del señor ofreciendo trabajo y maestro de oración tuviste fe en dios y en su promesa tuviste fe glorioso san jose maestro de oración alcánzanos del don de escuchar y de seguir la voz de dios amén primer día de la novena este primer día de la novena se titula jose con corazón de padre con corazón de padre así jose amó a jesús llamado en los cuatro evangelios el hijo de dios nos dice el evangelio según san mateo en el capítulo 1 versículo 16 jacob fue padre de jose el esposo de maría del cual nació jesús el que es llamado cristo palabra del señor gloria a ti señor jesús reflexionemos esta realidad de jose de san jose que tiene un corazón de padre para cada uno de nosotros cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza cuidándose de no sembrar pánico sino corresponsabilidad cuántos padres madres abuelos y abuelas docentes muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas levantando miradas e impulsando la oración cuántas personas rezan ofrecen e interceden por el bien de todos todos pueden encontrar en san jose el hombre que pasa desapercibido el hombre de la presencia diaria discreta y oculta un intercesor un apoyo y un guía en tiempos de dificultad san jose nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación a todos ellos va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud ofrezcamos el rezo de esta novena por todos aquellos que forman parte de nuestras familias comunidades tanto parroquiales como de grupos dentro de la parroquia de nuestra comunidad de servidores de virgen de la casa de oración virgen maría de jerusalén y de radio y natividad también vamos a comendar en esta novena a todas las comunidades educativas obras misioneras y de promoción social y cultural especialmente encomendamos a la orden angustiniana que tiene un gran gran y especialísimo fervor a san jose y también a toda la iglesia universal de la cual san jose es patrono y protector para que en cada una de estas instituciones se siga trabajando por el bien de todos sin excluir a nadie amén con esta intención en el corazón y poniendo también en el corazón de nuestro padre san jose las intenciones más profundas nuestras necesidades e inquietudes vamos a orar esta oración final que es la oración que el papa francisco nos propone a nuestro querido padre san jose y juntos recitamos salve custodio del redentor y esposo de la virgen maría a ti dios confió a su hijo en ti maría depositó su confianza contigo cristo se forjó como hombre oh bienaventurado jose muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida con senos gracia misericordia valentía y defiéndenos de todo mal amén no podemos pedirle a san jose si no queremos imitar sus virtudes por eso les invito a que recen conmigo la oración de la humildad de san jose te pedimos padre san jose que nos enseñes cómo se es no protagonista cómo se avanza sin pisotear cómo se colabora sin imponerse cómo se ama sin reclamar dinos jose cómo se vive siendo número dos cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto explícanos cómo se es grande sin exhibirse cómo se lucha sin aplauso cómo se avanza sin publicidad cómo se persevera y se muere a uno mismo sin esperar de que se nos haga un homenaje enséñanos a jose el valor de la verdadera humildad como tú fuiste ciertamente justo y humilde a nuestro padre san jose con mucho cariño recitaremos las letanías las letanías a san jose para nuestro padre en la fe que alcanza hasta lo imposible de las manos de dios y se los digo por experiencia personal no hay nada que pidiéndoselo a san jose con fe y que esté siempre sometido a la voluntad de dios no se nos conceda entonces con la esperanza puesta en dios y nuestra fe en la intercesión de san jose decimos señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo óyenos cristo óyenos cristo escúchanos cristo escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros Santa Trinidad que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros Santa María, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros Ilustre Descendiente de David, ruega por nosotros Luz de los Patriarcas, ruega por nosotros Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros Nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros Diligente Defensor de Cristo, ruega por nosotros Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros José Justísimo, ruega por nosotros José Castísimo, ruega por nosotros José Prudentísimo, ruega por nosotros José Fortísimo, ruega por nosotros José Obedientísimo, ruega por nosotros José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de obreros y artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desdichados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia Católica, ruega por nosotros. Protector de la orden agustiniana, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, Señor. Le nombró administrador de su casa y Señor de todas sus posesiones. Oración. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste elegir a San José para esposo de tu Santísima Madre. Te rogamos nos concedas tenerlo como intercesor en el cielo, ya que lo veneramos como protector en la tierra. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, amén y amén. A ustedes, muchas gracias, hermanos, por acompañarnos en esta novena. Que el Señor nos bendiga a todos y San José nos cuide en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estuvimos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. No se aparte la sintonía de Radio Natividad. En breves momentos tendremos la Santa Eucaristía. Y les invito a que no se queden con solo el primer día de la novena, sino que mañana nos acompañen, después del rezo del Santo Rosario, a esta novena a nuestro glorioso Padre San José. Porque se los digo, no hay nada imposible para la intercesión de este santo, porque Dios le confió la tarea de suplir las necesidades de su iglesia. Y si usted tiene una necesidad, confíesela a San José, que no quedará defraudado. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Nos despedimos con el himno a San José para poder estar más en sintonía con él, con lo que el Señor nos pide que reflexionemos con ese corazón de Padre. Un abrazo y bendiciones. Un abrazo y bendiciones.